buenas qué tal como estáis hola fredo carlos de héctor tv todos muy buenas jose lugo que tal ceballos lucho pipe david zafé bespanator si ojo con márquez lo ha hecho muy bien lo ha hecho muy bien ahora vamos a comentarlo vale hola félix para tres bueno veo que estáis aquí 53 vamos a empezar ya vamos a empezar ya hoy vamos a empezar rápido vale que sois bastantes ya habéis entrado muy rápido hoy tres ganas de motos y empiezo ya olvidó directamente este comentario que habéis puesto aquí en él en el perdón en el hermano perdón vale ahora no se ve un momento que lo solucionamos para este comentario que habéis puesto que ha puesto tony fombuena me va perfecto para empezar el vídeo de ahí bueno de entrada quería decir una cosa ahora vamos a comentar el fp1 de moto gp y quiero dejar claro una cosa si yamaha si yamaha cambia su moto por una v4 es por culpa de michelin queda claro vale que les va bien no sé pero que con unos buenos neumáticos no haría falta este discurso de acuerdo porque lo que ha hecho el cuartelaro vamos para mí es es brutal lo dijimos el previo ojo aquí cuartelaro ha llegado para ahora vamos a analizar también la ha hecho muy bien marc las mucha gente está haciendo bien con neumáticos blandos sobre todo con grip pero quería hacer esa aclaración de acuerdo antes que nada este comentario que he puesto aquí no a ver cómo lo explico estoy un poco cansado siempre de ser crítico con las cosas y que me pongan etiquetas a veces no de usted a que te metes mucho con tazón y con toda esta gente no pero es que no sé cómo hacerlo ya no sé cómo hacerlo incluso hoy he hecho un ejercicio de acuerdo hecho un ejercicio he hablado con un periodista de nombre reconocido nombre el hecho que ya tengo un problema no yo he visto esto hoy en tazón y no sé si decirlo no porque parece que esté en contra de ellos luego ricard juve a veces me ha criticado porque digo cosas y tal pero es que yo yo no puedo más yo no puedo más y lo voy a intentar decir no era suave suave de acuerdo suave sabéis que peco bagnay hace unos días estuvo apelando al elitismo no no al pijote no al pijerío pero sí a aumentar el nivel del padre de la imagen que se desprende del pado al público no son un poco más serio un poco más bueno no sé no no tan cutre vale dicho rápido vale entonces él decía que la fórmula 1 pues bueno pues parece como que son más elitistas que tienen un nivel más alto y parece que la gente lo valore más la gente que está allí esto es más y por casa no eso fue la reflexión de peco que os digo yo que en el padre que hay mucha gente muchas familias que piensan así que piensan así no los fernández lo fernández no vale entonces ayer recibí una llamada no llamada no un mensaje de audio del paddock de motel y no sabéis que yo tengo gente que me informa a veces no del pado porque es gente que realmente ve mi canal o ven mis argumentos y cree que estoy haciendo una buena labor explicando las cosas como como son o vale no sin tapar las cosas val que pasa entonces lo puse en twitter y y era referente a lo que pasó con los fernández y los mecánicos de viaje no había una primera un primer argumento de parte de los fernández que era que vinieron a nuestro motor con increparnos y tal no me pasó lo que pasó no pero la segunda versión me la han dado como más me la han cocinado mejoras una versión que es la versión de la versión de la gente que estaba allí que lo vio y que se habló y que los que conviven allí vale la gente que está en el paddock gente que no le gusta lo que está pasando y como a dazón no le denuncia me lo dicen a mí vale es una versión no es una acusación y nada es una versión tengo lo tengo tengo escrito vale o sea no me invento y es una versión la versión de testigos del paddock que vieron lo que pasó con los fernández vale dicen dicen que raúl fernández ojo raúl fernández piloto de moto gp que le ha quitado la plaza a remy gander que se va del paddock este raúl con el scooter su padre atrás se fueron por el vial o por el pila y no me han sabido concretar vale porque la persona que me lo ha dicho ha sido una persona que escucha la conversación de determinadas personas vale entonces fue hacia ellos con el scooter y hizo ver que le pisaba el pie con la rueda delantera de la moto del scooter no desde el chico se cayó se cayó al suelo el mecánico en cuestión entonces el padre de raúl que es el que estaba detrás del scooter se levantó como para ayudarle y pum y le metió un cabezazo en la boca y le partió el labio a la carne apartó el labio esto es una versión no sé si es cierta pero a mí es la que me han contado tengo las dos versiones los fernández y tal pero bueno es que más allá de esperar yo que este tema saliese en tazón o en moto gp diciendo oye mira tenemos que tenemos que mejorar esta imagen porque esto no puede ser porque que venga la guardia civil que hayan enfrentamientos en el pado que haya sangre que haya un chico que se tenga que ir al hospital y le pongan puntos más allá de no esperar nada de esto que lo vale lo que no esperaba era esto esto yo no esperaba quizá otros vosotros no lo habéis tanto importancia no pero a mí porque yo soy ya sabes que yo soy yo vivo para moto gp o casi no pero a la gente que quiere ver la tele y tal a mí me han dicho oye yo es que cambio canal es que cambio canal vale tweet de dazón marquillo visto en directo de acuerdo bueno estábamos en directo en el fp1 antes del fp1 y ha salido pues la imagen esta imagen de de los carteles que están encima de los boxes no que hay las caras los pilotos y los nombres con los nombres de los equipos no entonces se ve que pitito el hermano pequeño de raúl le ha dibujado unos bigotitos en la cara de raúl que yo no sé que yo vamos a ver me hace gracia un pato de moto gp que un piloto se suba no sé dónde a pintar los bigotitos vale después de lo que ha pasado la semana pasada que ha habido sangre en el pago y que endazón jiji jaja qué guay qué bonito qué divertido y encima lo peor de todo lo que lo que ya es ya es vandalismo es que esto ya no sé es rico chileo o esto ya esto no es lo que es vandalismo familiar en moto gp en blanco nuestros emoticonos madre de coña no oye raúl fernández tenemos pruebas de quién es el culpable pero tampoco no tenemos pruebas pero tampoco dudas vale y ernest riveras riéndose riéndose vale en la cabina hostia donde sabe que subió el pitito para pintar de estos bigotitos a mí te lo juro yo lo he contestado el tuit yo vandalismo familiar es lo que pasó hace una semana pero qué poca vergüenza bueno oye decirme sí sí de verdad que yo o exagero o lo veis como yo porque yo es que ya no sé qué hacer no sé qué hacer porque yo miro los medios y nadie dice esto y a mí es que me parece tío pero bueno yo he visto esto y digo que no me lo creo tío cuando cuando ha parado y he hecho cuatro llamas oye habéis visto el mismo que yo o sea es cierto esto tío es que la gente estaba indignada y el tío pero es que más allá de clara las cosas de la semana pasada encima del recochineo vandalismo familiar yo de verdad tío y luego tenemos que ver al pobre remy gander que le dicen que no es profesional y que lo sacan de moto gp pero pero a ver pero este palo que se espera tío que esperan de esto que la gente encima lo vea es increíble tío yo de verdad me saben mal ponerlo siempre en esta postura porque a mí no me gusta realmente me gusta hablar de bueno lo que vamos a hablar ahora de los entrenos pero esto tío es increíble tío es increíble y luego otra cosa no quiere contra calo checa pero a mí para mí es un horror esta retransmisión de hoy ha sido un error yo veo a riberas y a checa hay la cabina y pienso esto son un grupo de amigos que se van de fin de semana jiji jaja y se van a pasar bien todo el rato chistes malos tonterías tío pero ya está bien tío ya está bien estamos diciendo todo el rato que queremos profesionalidad que explique las cosas y nos meten aquí todo el día chistes malos con el plátano que yo no sé mira yo lo del plátano ha sido ya estaban allí en la cabina se empezó a reír qué pasa no el plátano se está comiendo un plátano ya me imagino la bromita del plátano comiéndose un plátano pero tíos de verdad estamos en esto razón de verdad este tío es 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 que no su tío estoy de verdad de dios y me da rabia empezar así los vídeos tío pero es que es indignante es indignante si no ha hecho nada pitito pues que hagan un comunicado que no ha pasado nada que era mentira que ese tío se ha inventado hay una persona en el hospital una persona con puntos de la cara y se hacen y hacen estos tweets es increíble tío no se ve mira que les vaya bien tío espero que a mí no me cierre el canal por decir esto espero pero es indignante es indignante tío si tienen gel lag oye que se toma una pastilla o algo vale porque ha sido realmente vale y lo de checa no cuando checa porque el tío sabe muchos pilotos y lo que queráis es que tú eres tú no has ganado mundial no puedes hablar como no ganas mundial no puedo decir nada checa ese es el criterio de la gente estoy aburrido de chistes malos y tonterías es que todo el rato son chistes malos y el del plátano ha sido ya horroroso tío horroroso pero bueno haya ellos tío haya ellos las audiencias hablan y es lo que hay tío yo lo que hay pero bueno dicho está y yo intentaré pues bueno pues tomármelo con más calma pero vamos vaya manera de empezar el fin de semana tía y bueno aprovechando este tema antes de ponernos ya con los tiempos quiero felicitar si se quiere felicitar a motor pasión a roberto a roberto rodríguez porque 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 yo me acuerdo cuando antes del canal en redes la gente me insultaba y hablaba de rosita no sé yo creo que realmente ir en contra el sistema es contraproducente si tienes una empresa que esto yo lo entiendo al final pues tienes que seguir el discurso pero yo leer artículos como este de roberto digo hostia ir a leerlo vale que explica también muchas cosas sobre lo que ha sucedido con márquez y yo lo aplaudo aquí a roberto y quiero que que por fin la gente se atreva a escribir libre sin sin consecuencias de nada que importa lo que te digan los rosistas tío aquí escribir la verdad ya está pues lo felicito porque lo he visto lo compartido en twitter y me ha parecido muy buen artículo os lo recomiendo vale y como no como no el gran merlos que también se ha pronunciado en diario sport vale y que realmente tío hicimos lo hicimos un vídeo con él en con él en el canal con manolo a mí se me cayó la baba hay comentarios en ese vídeo ir al vídeo buscarlo en nuestro canal fue por verano hace en agosto fue medias de agosto un directo con merlos y con lo que explicó al principio de profesionalidad de discurso de que la gente cuando tú pones un canal de motos quieres escuchar motos no el chiste del plátano tío me entiendes o no me los ha hecho un artículo perfecto sobre lo que ha pasado con mar márquez también la realidad cuando hay que criticar se critica cuando un piloto se equivoca se dice pero cuando no no se lee no se le ataca como se le ha atacado mar márquez mira que yo soy de criticar vamos vamos a seguir indicando cuando las cuando la saga no vamos a decir como todos pero tocaba el otro día tocaba y aquí verlos lo ha recordado muy bien muy bien y ya está tío y yo aplaudo también a gente como verlos que yo creo que son la gente que deberíamos tener en una plataforma de pago tú pagas servicio calidad hay mucha competencia en internet mucho no te vas a cualquier plataforma y tal y rozan la excelencia muchas cosas te vas a ver en moto gp y te encuentras el chiste del plátano vale pues dicho está tío espero que ya que me he dicho gente que nos ve mucha gente ahora vuelpado pues bueno espero que este mensaje llegue y que reflexione porque repito antes de hacer este discurso lo contrastado con gente que me ha dicho no no luís tienes razón pienso como tú pero yo a veces lo digo de una manera muy muy como muy fuerte y luego la gente es un hater de nos vas a encontrar razón porque si yo no voy a encontrar razón por si es que tío es que hoy se merecen esto empezar así el vídeo pues ya está dicho está vamos con lo que nos interesa realmente con lo que nos gusta con lo que nos gusta que es las motos de acuerdo y con lo que ha pasado en motel y a mí me encanta que me encanta lo que vuelvo a recuperar el mensaje del principio si yamaha si yamaha cambia v4 será por culpa de michelin ya está ya está eso es así porque cuando hay neumáticos y grip esta moto va como un tiro y es espectacular y es una cosa este discurso lo repetí me acuerdo del 17 en el 18 19 dos opciones tenéis en esa época que era peor que ahora 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 michelin está funcionando bastante bien bastante bien no lo suficiente pero antes era bueno era un escándalo es un escándalo cuando marcas ganaba tantos títulos estaba ya baja la misera por los neumáticos eso es así entonces en aquel momento yo me acuerdo que decía siempre dos opciones o te vas a michelin lo coges de la pechera le dices que cambia los neumáticos que los hagan los normales o hace un 94 stop and go ya está al final yamaha está yendo a eso al v4 por qué porque está viendo que al final como con los neumáticos no funcionan la maja ellos no pueden tener su potencial pues al final de oye pues no al final no sólo más de cuenta hacer una ducati ya está ese es el planteamiento y luego otra cosa sabéis que aquí no se corrió desde el 19 con los neumáticos antiguos con la cargas antigua claro los tiempos ya habéis visto los tiempos no bagnaya ha hecho el tres segundos más rápido su tiempo bagnaya ha flipado ya de flipado o sea que tú fíjate desde que entró michelin el 16 hasta el hasta el 22 los récords eran de bristón tú fíjate la de la de bazofia de neumáticos que nos han puesto durante tantos años como se ha encargado motociclismo durante cuatro años que se ha ganado márquez y es de márquez desde aquí nos gusta y estamos muy contentos y si hubiese ganado rossi mejor aún más contentos para muchos pero los demás estaban todos en la misión por culpa de esta gente y yo voy a decirlo otra vez si yamaha se va a v4 es para los neumáticos ya está eso es así va un poco tarde porque esto lo tiene que haber hecho el 17 porque con todo lo que han sufrido pero creo que hay duda vamos a repasar la clasificación de un primer día de entrenamiento que ha sido bueno diferente porque porque ante la duda de que es que sucediese lo de argentina no de los de las vegas las vegas argentina no lo de los transporte logística problemas dice nos aseguramos y ponemos como vamos justo de tiempo metemos el fp1 más largo quitamos ya metemos el fp2 lo convertimos en fp1 más largo y el de la mañana no lo cargamos de acuerdo porque para asegurarse de que el material llegaba el material llegó y no ha habido problema no pero esto a mí me ha gustado mucho porque porque prefiero un entrenamiento de una hora y pico 75 minutos en el horario que toca en el horario de carrera que no el de la mañana que al final de la mañana sirve para es como un warm up vale el de la mañana no vale para nada a nivel técnico la moto no vale para nada o sea es mucho mejor así oye no lo cambiéis esto fíjate la gente como está entrenado tácticas diferentes que por cierto algunos han enterado alguna vista que montaban numático blando dice para buscar no van a buscar tiempo no 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 han hecho diferente al ser uno hora y cuarto han hecho primera tanda primer ron long run con neumático medio por ejemplo han cambiado blando pero no para buscar el tiempo sino para buscar long run con neumático blando y después otro blando para buscar el tiempo es lo que ha pasado ahora vamos a verlo pero de entrada bueno aquí tenemos la clasificación miller bagnaya cuartararo a lesh marini márquez paul paul binder oliveira aquí me preguntaban pro privado oye cómo es que honda y yamaha siempre aparecen juntas no que es porque el neumático no siempre lo he dicho siempre lo he dicho siempre que la moto el potencial de las motos se ven siempre en el fp1 cuando se montan en pista a ver me pongo en pista que tengo esta moto este neumático este tiempo y este grip y este piloto funciona hostia pues para adelante qué pasa cuando hay grip sin temperatura en condiciones como las de hoy que había mucho grip había grip buen grip había buen grip pero no hacía mucho calor onda funciona y ktm también o sea que ha sido más que se ha encontrado las motos más equilibradas como ducati o yamaha se adaptan más entonces onda y ktm tienen que dar gracias a las condiciones que se han encontrado que están funcionando de acuerdo lo de polo es espectacular de último está diciendo es que con grip y como que como cambia todo tío por es pagar o ha hecho séptimo creo por séptimo con márquez muy cerca de márquez pero vicente es que puedo pilotar tengo grip atrás vale esa ha sido la primera introducción yamaha la que golpea primero a pesar de no estar aquí primera es la que ha golpeado primero vamos a ver los tiempos los los ritmos vale y vamos a ver por qué yamaha yo creo que es la más fuerte en este momento vale vamos a empezar por bagnaya de acuerdo bagnaya vamos a hacer una cosa vamos a ponerlo así porque quizás se vea más grande si no tengo por aquí hay no tengo esta combinación así ya tengo por aquí para hacerlo así y así creo que se ve un poco más grande vale vale bagnaya hay miller perdón mucha gente ha empezado con el medio trasero al entrenamiento vale y ha empezado a rodar no miller con el medio trasero vamos a ver los tiempos son 46 45 9 ha hecho nada más empezar con un neumático nuevo se ha encontrado bien 45 9 vale a la vuelta a la segunda vuelta lanzada vale luego ha vuelto a entrar y su ritmo pues 46 bajos 46 3 46 3 46 2 46 1 la primera sensación que ha dado es que el neumático medio al principio no te da esa grip y esa confianza de acuerdo pero todos los pilotos que han ido probando el medio al paso al cabo unas vueltas ping 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 es como si el medio hubiese ido cogiendo temperaturas hubiese ido ablandando hubiese ganado con grip y al final han salido tiempos muy buenos con el medio qué pasa que otros han salido también con el blando y al principio el blando es brutal alguien que tiene hablando ya tenemos la primera duda no que es mejor el medio darle caña a calentarlo bien y que te aguante la carrera y acabar haciendo 45 es a final de carrera o salir haciendo 45 es poner blando y que se caliente mucho que no llegue esa es la primera duda que tenemos ahora con los neumáticos de acuerdo miller no ha sido un piloto destacado en cuanto a ritmo de los más destacados lo ha hecho muy bien vale pero estamos en 46 1 46 2 46 3 vale que está está bien vale loco el neumático blando él sí que ha hecho él no ha probado el medio para ritmo se ha quedado con él con el medio pero veis en la vuelta 21 46 1 ya con tantas vueltas o sea que parece que rinde mejor al final el medio que al principio vale ojo ojo vale este es miller bagnaya bagnaya segundo bagnaya elegimos también en el previo es un piloto que se tiene que colocar en su sitio todo vale llega al circuito el fp1 el fp2 sé que tú lo ves que que como que no le salen las cosas pero después hace boom y aparece bueno pues lo ha vuelto a hacer la vuelta a hacer se ha puesto la moto no no le va bien ha ido a boxes la que había la moto la cogió la 2 la han tocado la 1 a voto con la unice ya está es increíble como un piloto tiene la capacidad ya un circuito no encontrarse bien dar cinco vueltas parar hacer la lista la compra a su equipo técnico no todo esto 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 y esto pipí 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 toma y arriba es increíble tío no me digáis que no es increíble tío el el potencial de bagnaya pues lo ha vuelto a hacer la vuelta a hacer ha empezado con ritmos 47 47 46 6 46 3 miller ya está en 45 la vuelta y él no está haciendo estaba peor vale y luego que ha hecho ha cambiado porque ha empezado con blando y medio vale que ha hecho ha puesto duro y blando que es la combinación ahora mismo que mejor funciona hoy ha sido duro delantero y blando trasero vale y ha empezado ya a encontrarse bien de acuerdo ha empezado ya a encontrarse bien perdonadme que voy a poner aquí el no molestar estoy aquí no están llegando mensajes vale perdonaré vale y vamos a ver los tiempos 47 46 5 45 9 ya 45 9 ya ha sido parar cambiar neumáticos ostras me encuentro mejor vale con estos neumáticos también vale 45 9 46 1 está bien está bien pero ahora vamos a ver lo que ha hecho cortará con el blando trasero que es espectacular espectacular vale vale no está del todo como miller pero ya ya está saliendo vale luego ha vuelto a entrar y ha marcado 44 5 vale para el ron en long ram pero él él sabe cuando hace una vuelta en tiempo ya está él no le falta como confirmar diez vueltas en el tiempo de acuerdo ya se conoce la moto ya sabe que está hecho 45 9 ya tengo el ritmo ya está ya tengo trabajo hecho vale brutal cuartel aro cuartel aro cuartel aro que me encanta tío ojalá se llegue el mundial tío porque realmente sería bonito que la yamaja está llamajita con esta dn y con todo con otro 8 ducatis es david contra goleán no es que no digáis que no es guay tío y más bien de estos tiempos tío mira cuartel aro ha salido con el medio miller estaba en 46 medios medios un poco bajos pero vale pero tú fíjate cuartel aro 46 0 ya de entrada 46 146 cuente y perdón 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 46 0 46 0 45 8 o sea ritmo ya en la vuelta 5 6 de 46 0 y ya 45 8 45 8 ya está va bien vamos a probar otra cosa a boxes vuelve no sé qué toca sale con los mismos automáticos vale y sí sí 46 bajo 46 3 2 2 ya está ya tengo el ritmo se cambia el neumático trasero pone cambia la combinación vale pone duro delantero y blando trasero vale tú tú fija el ritmo con esta combinación es que es brutal neumáticos nuevos vale que es lo que he dicho al principio falta saber si esta combinación va a tener aguante o no no está aquí contrastado sabemos que con un medio al cabo de muchas vueltas están en 45 en 49 en 46 bajo 45 alto el medio va lo que no temperatura y vale ok con el blando atención 45 3 45 0 45 0 45 1 45 4 ahora mismo si sale en pole con neumático hablando es que éste les mete les mete vamos en tres vueltas dos segundos ahora mismo ahora mismo yo por eso digo que este circuito que dicen que es más de whole shot que tal que es que digo que no estás una moto que gire que gire bien como la llamada y acelere inclinada está es que tiene mucha ventaja un circuito así si es de whole shot sí pero si tú tienes una moto que también es potente en esa en ese sector en esa faceta de acelerar inclinado pues casi que mejor porque al final el whole shot bueno bueno ha dicho miller que en el cambio rasante le va bien porque la moto se les levanta menos y todo el rollo este o sea que pero de momento cuartado top cuartado top llegar circuito meter la moto y la moto funciona automáticos funcionan con el con el medio es el que mejor ritmo tiene al principio de los demás miller también lo ha hecho bien ojo vale y con el blando es estratosférico ya vale estratosférico de acuerdo seguimos bueno así con con alex que alex con el medio le ha costado más o sea les le tiene que agradecer otra vez a viñales porque maverick viñales ha estado ayudando a les pagar o la primera sesión maverick viñales ha dejado de dar vueltas a su capricho para darle el rebufo a les increíble el trabajo de equipo que están haciendo a ley y maverick increíble vale alex con el medio creo que ha dicho en sus declaraciones que no es como argentina que era llegar con el medio y la moto funcionaba aquí no ha funcionado el medio han tenido que hacer ajustes lo pueden conseguir pero ha sido montar hablando y hablando les ha funcionado de acuerdo vale pero mira con el medio trasero 47 46 746 4 no vas a ningún sitio ahora mismo vale 47 67 46 4 ha parado ha montado el duro y el blando y aquí sí que ha mejorado vale aquí sí que ha mejorado que ha hecho 45 bueno claro es que ha hecho vuelta rápida vale ha hecho una vuelta o sea realmente a ley no se puede confirmar ahora mismo que haya hecho ritmo con ninguno de los neumáticos de acuerdo ha montado el blando a tino grip ha hecho el tiempo ha hecho en vez de hacer vueltas y ya se ha hecho un 45 4 vale y después a nos y cachorro macho con el 5 4 no si ojo a este 45 4 lo hace que no ha continuado vale ha hecho 48 48 4 52 tal no sé que ha hecho igual había banderas vete a saber lo que ha pasado aquí ha parado ha vuelto a salir hago esto es muy esto es muy importante ha hecho con medio ha parado ha puesto blando le ha ido bien ha parado ha sacado un medio le ha dado una vuelta al medio se ha guardado un medio con una vuelta 45 7 ojo el trabajo de la es sale en la primera sesión con medio trasero no funciona se va con el blando no sé que tocan sale con un medio 45 7 vale en la primera vuelta ojo que es lo que ha dicho él en declaraciones hemos llegado no ha funcionado tengo un equipo como bagnaya me han solucionado las cosas tío 45 7 ha puesto el long run 44 7 44 5 vale o sea que que también reacción de de alej y de maverick que maverick bueno de maverick no entendido mucho porque lo de maverick vamos y monta maverick antes de ir a la sonda y acabamos vale lo de maverick que no sé dónde estás maverick las declaraciones de maverick son súper esperanzadoras que estoy súper bien no sé que la moto va bien y ostras voy a ver los tiempos y claro bueno no es tan mal pero para nada son los de cuarta raro o sea que maverick cuatro vueltas colombrando 45 5 45 3 está bien pero es que cuarta raro están 45 pelados tío están 45 pelados vale lo que pasa que él lo que ha dicho es que se siente como que la moto la siente que no tiene problemas o sea que está como muy tranquilo sabes le falta por eso un poco y ya está o sea pero realmente en los tiempos aquí no lo dice sus sensaciones yo creo que no están reflejadas en los tiempos probando si lo ha dicho y él está ayudando a alex pinta bien como cambia las cosas por eso cuando michelin trae un neumático que funciona qué fácil es todo las motos van bien no sé qué es muy fácil no y para acabar esperanzador mar márquez ojo amar márquez ojo porque por qué porque está ahí no muy bien haciendo muy bien márquez blando medio vale esto no hagan mucho caso dónde está este bueno es que es que lo de márquez es increíble porque ha puesto un blando delantero bastantes vueltas vale al principio ha estado rodando 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 46 bajos 46 0 ha llegado a hacer con 15 vueltas al neumático medio y el blando delantero 46 0 brutal es tiempo es casi como de casi como los los de los de cuartararo un poco menos pero tela es con el medio trasero el medio trasero que pones pagador ha dicho que ni de coña se ha puesto y que lo ha quitado que ni en recta le había bien la moto que se lo movía está recta la moto con el medio o sea tú fíjate las cosas hemos dicho moto y neumático y piloto la misma moto bueno la misma moto no es la misma moto a márquez el medio le ha ido bien le ha ido bien es el medio yo creo que es de los pilotos que han probado es el que mejor le ha ido a márquez con un cuartararo en medio vale y a paul es que no puede ni no podía hacer nada tiene que ir con el blando vale pero fíjate luego márquez ha probado el duro y el medio ha cambiado a duro ya sabes 45 1 45 6 44 bueno es que es brutal 44 6 ha hecho vale 45 1 perdón con el medio trasero o sea que brutal tío es brutal bueno este 45 1 de más márquez con el neumático medio yo entiendo que es una vuelta que ha hecho lanzada no porque es brutal o sea que ahora mismo está la cosa como muy igualada en los neumáticos están ayudando en la temperatura es muy buena y grip y todo y parece como que que va a haber mucha batalla aquí batalla de acuerdo pero bueno habrá que ver habrá que ver un poco perdonadme habrá que ver un poco un momento que quiero poner una foto por aquí perdonadme habrá que ver a márquez en carrera tengo ganas de verlo porque hoy lo está viendo un rato en la sesión ostras lo va sacando pero a trompicones se le mueve la moto por aquí se le mueve para allá luego un susto por aquí no no es flow nueva flow que me está hablando me gusta flow pero es muy representante es muy elocuente no flow no tiene ese flow esa finura a veces clava el freno la moto hace un extraño de atrás tío le falta esa bueno es que a ver estamos hablando de que es la primera la segunda carrera vale después de tres meses vale pero si mañana agua mañana dicen que es agua o sea que no todo esto vale para nada pero el domingo dicen que no o sea que esto es esto es lo que vale para el domingo de acuerdo entonces a márquez se le ve pues bueno como siempre ha sido márquez entonces yo creo que si él quita ese punto de agresividad y tal y sólo va en modo flow vale si tomar que le quitas el músculo nos entendamos está más lejos que los pilotos están conduciendo fino delante entonces estamos en esa lucha no deberes a esas ese pilotaje de márquez cambiando el músculo por la cambiando la maña por la fuerza de acuerdo hoy se ha visto que está porque los tiempos están ahí pero me gustaría ver una carrera entera con este con esta intensidad a ver qué ritmo tiene realmente de acuerdo porque hacer tres vueltas ritmos de cuarta lo veo lo veo pero hacer 20 ya es otra cosa de acuerdo vale y poco más tengo aquí una foto más de hay pocas fotos hoy de cuarta lo que ya os lo digo ojalá que en el mundial que se está mereciendo tío se lo está mereciendo y si lo digo otra vez si jamás que cambia de v4 es preocupa de los automáticos ya está de más por el espacio también súper contento para la moto la va bien hay grip dice que puede pero también y una cosa que me ha encantado de magnaya tío que esto debe ser titular o sea ha dicho qué tampoco le mola la electrónica que él prefiere ir quitando electrónica y controlar la moto con el gas con el freno es brutal a mí cuando un piloto dice estas cosas a mí me encanta porque lo ha dicho porque estaban como una especie como de argumentando que la moto no va bien no sé cuántos no entonces como si lo quisiesen arreglar con electrónica no yo les decía no no a mí me gusta arreglarlo con cosa adaptándome yo gas controlando yo la moto tío o sea me encantado me encanta lo de las mayas o sea que realmente lo que decía merlos en su artículo que los documentos que están en diarios por perdón vale lo que decía merlos es que por aquí es que perdón es que hay un discurso no que bueno yo lo compartí a veces a mí no es mi caso lo dicho que la gente no ve el moto gp porque compramos con una especie de buenismo de colegueo y todo esto vale dice que no que él a eso él no le pasa a mí tampoco porque él no sale porque él sabe valorar estos pilotos o sea es que realmente el mensaje de merlos es yo sé valorar estos pilotos lo que hacen como pilotan a esa gente es la que necesitamos en la plataforma a que nos transmita eso vale no los que cuando venga mar márquez o pedro la costa pierden la cabeza porque hacen cosas raras con la moto también pero cuando no están esos hay que saber valor a esta gente y eso es lo que dice merlos es particular o sea que mal 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 vamos con con información tío es una es una lucha constante tío es es cansino tío es cansino y me parte el alma me parte el alma tener que empezar los vídeos así tío pero es que no sé cómo empezarlos entonces comenzar los bueno os leo y voy a comer vale me preocupa que habéis con el medio no tiene confianza y no es consciente consistente en carrera el blando no le aguanta así pero no yo creo que está arreglando eso yo creo que está arreglando vale yo creo que está arreglando eso y maverick ha dicho que se siente bien con la moto o sea que hay que confiar bueno mañana no van a poder hacer nada si llueve realmente pero ha hecho 45 7 con el medio en la segunda salida con el medio así que era nuevo pero alex es como bagnaya de acuerdo él no necesita contrastar 20 vueltas en pista conoce su moto conoce todo sabe que si él sale a pista no tiene buen feeling con el medio hace 46 altos no sé qué hacen le mete en otro medio y hace 45 7 él dice ya está ya me lo han arreglado vale creo que confío en este factor de alex vale sí sí pero que te digo fabio te da 20 vueltas y él te da 5 y a box exacto porque no hace falta vale agua a veces saca un neumático ya con muchas vueltas le da dos vueltas y dice bueno si tiene 20 vueltas le dio dos es como si fuesen 22 pero es muy inteligente al este hoy él sabe lo que se hace yo creo que cuando le es no saca no saca algo de la moto un fin de semana es porque no es tu día es porque ya no no hay más no 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 hay solución vale si hay solución la encuentran vale buenas y estoy igual que tú a mí me encanta ver a fabio y pek y maverick exacto pero lo tienen que transmitir desde desde la plataforma vale aprilia creo que dar un paso delante el domingo aquí era fue vuestras últimas carreras si aprilia de ducati y yamaha están excelentes tío está muy bien quizá aprilia le ha costado un poco más vale pero están ahí los tres bastianini lo dijimos en el previo ayer antes ayer ojo que aquí no hay que escaltarlo pero no es no es tan favorable vale el circuito se ha caído vale márquez de entrada a la sonda se ha encontrado algo que funciona un factor de casualidad de situación no no es no hace calor hay grip bueno pues nos ayuda ha subido por esta marca arriba habrá que ver las condiciones del domingo si hay calor no sé cómo estará el domingo de acuerdo pero de momento onda de dependiente de la situación que se ha encontrado de acuerdo que le ha ido bien buen asfalto vale o sea que si si lo del boxonfuego lo vi lo comentamos ayer el vídeo de ayer vale lo del fuego para mí lo que más me intriga smart market era todo lo que tendrá que tiene todo todo o entenderá que se tiene que adaptar y sobre raíles bueno ir apretando hasta que hasta que lo saque empezará apretando y cuando vea que tiene que calmarse y por raíles ir a eso me refería a pedro a ver realmente cuando deje de esa agresividad no va a estar 20 vueltas plantas para la moto pero tenemos en aragón vuelve curva 3 primera deslizada atrás eso no se puede hacer este año ya yendo así más perdiendo más perdiendo más perdiendo satis que por raíles la la el deslizamiento de la curva 3 de mar marca de otro día es la prueba exacta de lo que estoy diciendo es su su manera de pilotar de forzar la moto de meterla a veces de él forzar esa moto la moto hay que dejarla trabajar bien hay que llevarla por el sitio levantarla tal si tú vas a base de trompe y con es como hacía antes esto este sistema no funciona entonces hay que ver eso vale hay que verlo marcas el prestapen de moto gp no sabes qué va a pasar no sé no se hace esa comparativa está bien escucha maravillas pero no sabría hacer esa con esa comparativa de entrada no me cuadra mucho no me suena mucho pero bueno vale ojo con marini que está avanzando en silencio el top 7 mirado de marín lo que es lo que se comentó el otro día me olvidé porque marini yo creo que tiene un problema de de neumático trasero vale por su por su peso su tamaño por todo vale yo creo que él él tiene un problema de neumático yo creo que al final de carrera esos neumáticos no le aguantan a marini de acuerdo es un tío que va mucho rato tumbado con la moto vale les da demasiado caña es un poco como le pasa morbidelli con la yamaha que a veces los fuerza mucho los neumáticos yo creo yo creo que a marini le pasa eso con la ducati bueno con la ducati con moto gp porque yo a marini si no lo veo con una ducati no lo veo moto gp de entrada o sea yo no sé rossi que quiere hacer con su equipo de aquí un año dos años en el 20 no sé cuánto cambia que se decía que iba a yamaha yo no veo marini con una yamaha vamos bueno no veo ninguna otra moto versión educativa y es buen piloto no digo que no porque es un trabajo es trabajador y tal pero yo creo que tiene un problema de d d que le dan demasiada carga al neumático trasero vale es mi opinión triste he hablado de nea hace un momento lo de nea el potencial de nea es curvas más ángulo vale levantar la moto es un tío que es un como bautista vale o sea lo lo de nea es como bautista en superbaix no es un pilotaje muy similar de acuerdo es un tío muy bajito que sabe levantar bien la moto entonces eso va muy bien en circuitos que hay curvas más ángulo el otro día lo comentamos en aragón en la entrada la recta atrás esas esas dos chicas que son dos ángulos vale ahí le iba muy bien si os fijáis en aragón la primera mitad de recta era brutal la de basternini se ponía al lado de bagnaya de bagnaya que dime tú a mí quién tiene huevos de ponerse saliendo de curva al lado de bagnaya nadie porque también acelera muy bien bagnaya vale y lo hizo desde el principio no al final para los neumáticos así que sí hola carlos es como mar agresivo el coche que no sirve a nadie vale 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 mira carlos luego te llamaré un rato que tengas y me poniendo al día vale tiago tcr luís como decir esa costa tal vez cerca de marc un estorero o como lo defines ostras que como mar tampoco lo veo de tío es que no veo como nadie lo veo es que vas a flipar lo veo más como bagnaya moto jefe ahora tío lo veo como sí que tiene una parte de márquez de su manera de ser no desparpajo no pero de pilotaje no tío es un tío que de una línea muy concreta es que siguió kozinski tío la gente igual se me tira encima el kozinski nada iba muy por el medio de la pista una vez hablé con las cortes con yo las cortes que hablábamos mucho con las cortes cuando las cortes hemos tenido debates brutales y las cortes me decía que cuando tienes mucho grip y mucha buen feeling para la moto tú tienes que salir por medio de la pista vale a fondo si consigues eso es que de repente es una apuesta a punto muy muy buena no no irte al pie como la como la m1 vale que la m1 es muy guay pero es un pilotaje muy estándar no de línea de fuera línea dentro línea fuera mucha velocidad o sea ensanchas la curva y tienes mucha velocidad está muy bien la m1 a mí me encanta vale y es y es un bueno una una táctica pues muy estándar no bueno tú amplías la curva y das velocidad ya está porque ahora cuando haces eso por el medio de la pista como lo hacía kozinski o lo está haciendo pedro a costa entonces dices hostia aquí hay aquí algo diferente vale y eso lo haces más lo hacía de otra manera entrando está dentro parando más la moto y yo creo que pedro no la para tanto porque si pedro lo hubiese parado en moto 3 no viene no 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 puede ir rápido vale o sea que tiene un pedro una manera de ponerse la moto que él encima la moto la hace girar mucho mira pues te diría que como alex rings vale lo de a costa llega muy adentro la curva y la redondea en el centro la curva quizá márquez y stoner tiraba más de freno hacían otras cosas más difíciles también más incómodas y él tiene unas manos una manera de girar la moto en el centro la curva que redondea más la curva del centro y no hace esos gestos tan bruscos de freno o de que hacía más márquez esa es mi sensación o sea que tampoco lo veo como como marco hago es así lo propio en pista es preciso cuando tiene que serlo y me recibo en el cuerpo a cuerpo si el cuerpo es valiente no agresivo es valiente y en eso sí que es como márquez que no espera dos veces no sólo piensa dos veces llega y se mete vale eso es importante porque ganas tiempo remontada en remontada eso te da mucho capacidad de remontada pero también puesto para alguien de acuerdo pero bueno en eso sí que se aparece pero no en el estilo sino en la actitud vale acuesta es más trazador exacto si con michelin la costa no soy yo tampoco yo es que michelin yo lo digo de verdad deberían de cambiar la política o algo tío porque están influyendo mucho mucho más de lo que tocaría no deberíamos hablar del neumático mira antiguamente cuando llegaba un circuito os acordáis con bristón de que hablamos este circuito es favor a la yamaha es favor a favor a lorenzo a rossi a quien sea porque porque eran tipos de curvas la manera de enfocar las curvas levantando la moto y tal y eso era coherente eso era eso era real me acuerdas como el fútbol juegas en casa juegas fuera no sé muy básico no si a ti te gustan las curvas con ángulo vas un circuito con ángulos pues irás bien eso era normal era real pero lo de ahora en el mismo circuito que sea apto para ti pero que no vayas bien porque el neumático no funciona es que es que es un caos el neumático siempre debería funcionar siempre es que eso de que no funciona un neumático o que el medio no está bien escogido y tenga que pasar duro es que realmente es de risa es de risa tres neumáticos que uno te tiene que ir bien y no y no pasa eso vale por hoy el medio no tengo grip el blando sí bueno otros otros y que tiene grip por el medio ya de verdad que estamos en esto michelin dorna quieres mejorar el espectáculo quieres que la gente lo vea moto gp cambia michelin y cambia los discursos de razón como hoy que ha sido patético cambie estas dos cosas a ver qué pasa no es una encuesta diciendo que cuarta no tiene más fama que márquez no sé qué viene eso que yo no en mi canal no pasa dorna mi canal yo hago un vídeo de márquez y uno de cuartanaro y arrasa al de márquez ya te lo digo o sea que esa estadística no sé dónde ha salido pero bueno igual es lo que dijo la gente que se conectó a tu a tu encuesta sabes pero bueno bueno le hago más como toque esta robert fernández ojo con papá cuando llegues al box carlos tienes una cosa y habla con gente y se han dicho y esto es cierto es por cierto carlos que tienen miedo el pado miedo tu gente es un padre desde tu hijo y un día le tocas y lo tiras a raúl fernández tú sabes que estás en el pado sabes que te pueden venir esa gente y siete cosas y bueno agredirte ojo que hay gente que está así el pado ahora mismo estás en el pado y ponen la tele y ven lo que hemos visto hoy ojo el ojo que hay el caso de fernati hay el caso de el otro que es no sea el arbolino hay más casos y fuera de moto gp también ha habido casos contrastados por gente que ha estado bueno hasta en el canal nos lo han dicho este señor en el ciclo total en el día tal delante de mis ojos a hostias con otro reincidentes y la gente callada en el pado enviando a mí mensajes para la noche para decirlo en el canal ojo ojo no se acordáis cuando yo hace dos años hablar de raúl y la gente me insultaba por twitter no sé cuántos no se acordáis de esto los que estáis en twitter dos años el 19 en el 20 vale yo sabía lo que hablaba a mí ya me lo contaban vale y mira cómo ha acabado el tiempo dando la razón es así que una cosa que tal otra el tío da gas y todo pero yo que alguien me explique lo que ha hecho hoy da son que alguien explique con el tweet ese día con ese vídeo tío bueno esto es de tercera regional y de otros y de otros deportes por desgracia en las carreras de base lo he visto no esperaba este moto gp pues mira está pasando un pedro vale porque lo quita en el pase es que es que carlos yo me he hecho la pregunta yo me he hecho la pregunta yo lo comparé con lo de fenati pero no porque si fuese una acción de carrera no sino la consecuencia lo que había dicho no hace que nadie lo echaron del pado lo echaron de la federación de acuerdo yo por eso he insistido en lo del scooter no al final la agresión la ha hecho el padre dicen que la ha hecho el padre yo no sé pero le ha llevado el hijo con el scooter a buscarlos vamos a vamos a por esos vamos a hablar no sé no sé y luego y lo de hoy ha sido vamos ha sido lo del bigotito y lo de las jijijijaja de razón ha sido de verdad tío luís los que se están dando cuenta que tiene razón exacto es que mira yo decía una cosa y mira sabéis que participa veces en el canal de nico y conozco a judith florenza y hablo con gente de periodistas de primer nivel hablo y me hago privado no hablo con los de la zona no hablo con ninguno ellos saben la gente con la que hablo cuando hablo saben que hablo porque tengo la información no soy un tío que veía youtube y pone aquí sí que tengo mi opinión sobre el pilotaje de uno del otro sólo faltaría pero cuando digo una cosa es porque la sé vale es así yo no voy a meter con raúl porque me caiga bien o con márquez por lo sé que vale así que también con puntos ya no he visto el tuit de lluvia sobre las alerones móviles no lo he visto por cierto vi el vídeo de lluvia ayer de ricard lluvia y tío parece como que si hubiese hecho un vídeo igual hubiese dicho exactamente lo mismo que dijo él o sea coincidía en todo en todo eso para que se des cuenta a veces realmente los condiciones de una persona como ricard que sabe un huevo de cosas y luego tiene que estar haciendo posturas en razón vale yo me quedé flipado tío con el vídeo yo vi el de chicho y no vi el de ricard y ayer lo vi el de ricard y pensé coño tío es que todo lo que dijo lo suscribo todo o sea pienso igual en todo tío en todo tío sabes es brutal es brutal a mí me encanta lo que está haciendo nico bat y con la gente ostras me está encantando tío están hablando todos en el canal de nico muy guay tío y a mí me encanta ver a ricard en ese canal me encanta otra cosa es que luego en razón pase algo como que he dicho ahora y luego me vengan a defenderse que es lo que pasó con con quizás con aquella vez no pero por lo otro nada que decir además ricard tío siempre hace lo mismo tío yo no sé cómo se lo hace pero eso de acertar la décima en la pole cuántas veces lo ha conseguido muchas yo creo que la prestará en 44 3 44 3 muchas veces muchas veces yo tengo esa intuición a veces lo he pensado y la décima no pero viendo el entreno si tienes conocimientos de esto es fácil de hacerte una idea de dónde puede llegar no por por mano no sabe explicártelo pero pero te lo hace súper bien eso tío sabe un huevo rica sabe un huevo si sólo hay que ver el vídeo de nico tío si es todo lo que explicó tío vamos fue brutal perdonadme lo he dicho fue aún peor por estar percibido de juve bueno yo creo que hubiese sido forcada no no vende al canal carlos manolo ha llamado pero ya te digo yo que no no lo llames que no va a venir tío yo lo llamo y no le ha contestado forcada no lo ha llamado bueno no igual viene yo creo que no va a venir vale además yo creo que era ramón sigue buscando trabajo vales creo creo que quiere seguir el mundial creo y si quiere seguir el mundial la relación es meterse en este canal obviamente sabes pero yo creo que quiere seguir el mundial vale y está buscando trabajo más básicamente vale es lo que creo pero no lo haya llamado a ramón y no le ha contestado igual ha contestado y ayer no lo he contestado creo porque estaba de vacaciones o no sé pero ahora rolete está lo explicó en el vídeo antes lo de raúl vale es que es largo tío y vale si no ahora colaborador del canal de la oposición y trabajando exacto exacto somos la oposición ya lo sabéis oye que por cierto el otro día se me pasó hoy también se ha pasado se ha pasado dos veces seguidas y quería empezar el vídeo felicitando a dorna que esto es verdad por la logística salió con dorna no tengo ningún problema en lo que es marketing y todo esto las emisiones las transmisiones son brutales hacen muy buen trabajo y quería recordar eso que cuando tome criticar crítico y cuanto toca felicitar felicito el trabajo de botek y de motorán a botek y fue perfecto tío y tenían unas en la manga vamos a retrasar el fp1 al final vale o sea que la está perfecto yo cuando hay que felicitar no tengo ningún problema ya lo veis así que somos oposición en la parte deportiva vale nosotros consideramos bueno yo considero que hay que separar las dos cosas vale que una persona que tiene la potestad de vender algo recibir ingresos por la difusión no puede controlar el reglamento porque si no eso tío al final quieras o no somos humanos tío te dejas llevar por la por tu interés no vendiendo o sea que sancionar a márquez no tío que si no no puede correr lo mismo tiene gente no un ejemplo no tú vas un gran premio bueno lo que pasó el 15 vale con lorenzo y con rosio vale van de la negra expulsión un gran premio de acuerdo faltaba cheste no que haces te cargas la difusión de un gran premio porque el que se juega mundial lo sancionas tú y no va a la carrera y la gente verá y a ver cómo se proclama campeón lorenzo sin que pase nada pues haces malabares a por lo que salga último y bueno y así le remonta y pasa algo delante y hay en la opción pues ya está ese es lo que yo no lo que no entiendo entonces al final si tú dices que funciona un piloto tú vas a un país no te paga x millones por la carrera y estado súper guay no emocionante todo no y el saludo yo que sé lo de hace cualquier piloto favorito para el siguiente rosio márquez que son las que más venden hace algo que es expulsión tú vas a denunciarlo no te lo callas ya está y dejas que siga el curso el domingo la gente se conecte tú imagínate que el domingo a las dos horas punta que tienes millones de espectadores pues la triste no no corre de márquez porque ayer que hemos rodado con el scooter y hemos sancionado una carrera por reglamento que está escrito en el reglamento hostia gente quita la tele entonces eso influye al final sabes república independiente moto gp lo del incendio lo hablamos ayer en el en el directo ayer lo incendio en el directo ayer hablamos si pusimos las fotos y tal vale ok bueno si queréis tengo aquí fotos tengo más fotos de ayer sí que son si las queréis ver a ver un momento guardar ya tengo fotos y aquí las pongo lo que tengo vale fotos que no son públicas que no las podéis bueno y está así vale os pongo lo que tengo vale no tengo más y a un vídeo también vale del incendio vale mira las pongo aquí eh la última es vale la última es un camión mío me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!